Dentro de ellas tenemos algunas que son más frecuentes que otras y que comprometen la vida del niño en muchos casos. Es la causa más frecuente de ingresos del recién nacido a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y lo vamos a abarcar en una forma más integral. Ya, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 se conoce también a la enfermedad de membranas y alinas y el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 a la taquimia transitoria. Pero ahora vamos a ver todas las enfermedades dentro de ellos y tratar un poco más, en profundidad, los más frecuentes. Ya, ahora sí, a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Está en grande. Les agradecería que me avisaran, por favor, si tienen alguna dificultad en ver o en escuchar, ¿ya? Porque muchas veces puede haber interferencias o problemas con el Internet. Y esto me ha pasado anteriormente de que me quedo hablando y no me he dado cuenta de que había perdido la conexión con ustedes. Bueno, esta es una de las varias definiciones que involucran al síndrome de dificultad respiratoria que, en una forma muy simple, nos llevan a entender a qué, de qué vamos a tratar, ¿no? Básicamente está caracterizado por el incremento del esfuerzo respiratorio del recién nacido, que puede ser el esfuerzo respiratorio o aumento de su frecuencia. Y el esfuerzo respiratorio contiene varios componentes, ¿no? Tiraje, quejido, aleteo, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. Lo otro, ¿qué origina? Esto es lo que les había mencionado en un primer momento, ¿no? Miren las causas, ¿no? Están dentro de las más frecuentes la membrana hialina, la aspiración de mecónica y la taquimia, pero tenemos muchas otras más que también pueden dar dificultad respiratoria en el niño. Ya, por ejemplo, la neumonía, pero para eso, además de un problema respiratorio, tienen ustedes que acompañar un antecedente de riesgo de infección y reactante de fase aguda, además de un cuadro clínico compatible con una infección, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo la neumonía puede ser causa de distrés, sino la sepsis del recién nacido. Sin necesidad de un mayor compromiso del pulmón, una sepsis que implica una infección generalizada del niño, también da dificultad respiratoria por una serie de mecanismos que no necesariamente pasan por compromiso, digamos, anatómico del pulmón. También puede haber trastornos en la regulación térmica, puede haber alteraciones del equilibrio ácido-base. Ustedes saben que todo eso puede dar distrés respiratorio. El síndrome de fuga de aire, acá por el más típico, podría ser el neumotórax, que también, ¿cómo lo sospechamos? Porque además de haber dificultad respiratoria, encontramos lo clásico en esto, que es, por ejemplo, cuando no escuchamos muy bien el murmullo vesicular en un lado y lo escuchamos mucho mejor en el otro de mi tórax. Entonces, con desviación del mediastino, por ejemplo, es un evento también característico en un síndrome de fuga de aire, dentro de ellos el neumotórax. La hipertensión pulmonar persistente también, tenemos que tener el antecedente respectivo, anomalías congénitas, ya ustedes imaginarán, quistes, hipoplasia pulmonar, etcétera, etcétera. Y, por último, la obstrucción respiratoria alta. Problemas que nos comprometen directamente al pulmón también pueden dar dificultad respiratoria. Tenemos, por ejemplo, esto que es característico, la insuficiencia cardíaca congestiva, que ustedes ya deben conocer cómo lo diagnosticamos en el adulto. En el niño no tiene sus diferencias, pero básicamente conservan ciertos puntos principales, ¿no? En primer lugar, que debe haber un compromiso ya del corazón. En caso de un adulto, adulto mayor, puede ser problema de desgaste. En caso de un niño, sobre todo de un recién nacido, generalmente problemas congénitos. Pero el hecho de que un niño tenga un problema congénito no quiere decir que a eso se deba el problema respiratorio que está presentando este niño. Tienen que haber justificación para poder decir que este problema o daño cardíaco le va a ocasionar distrés. Y esa explicación, en muchos de los casos, pasa por una insuficiencia cardíaca congestiva. Y ustedes saben que no todas las anomalías congénitas cardiovasculares van a cursar con insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso tengan mucho cuidado. Si yo diagnostico una insuficiencia, perdón, una malformación cardiovascular, tengo que tener asociados también, de repente, patomegalia, estertores basales en ambos campos pulmonares, para poder justificar un diagnóstico de distrés respiratorio que se deba a un problema cardíaco. O sea, una insuficiencia cardíaca congestiva. Un aumento de la frecuencia cardíaca también va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y, por ende, a un distrés respiratorio del recién nacido. Bueno, eventos como polisitemia, anemia, acá está la sepsis que le había mencionado en el antes, trastornos metabólicos, ¿no? No se imaginan ustedes con qué frecuencia puede ser esto causa de dificultad respiratoria en el recién nacido. Yo diría, inclusive, mucho más frecuente que esas patologías anatómicas del pulmón que dan distrés respiratorio. Me refiero a la membrana, taquimia, o sea, la aspiración de mecónica. La hipoglicemia como la hipotermia en un recién nacido aparentemente normal en un principio puede ser causa de que este niño presente dificultad respiratoria. Hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos niños que nos bajaban por dificultad respiratoria a los pocos minutos u horas de haber nacido, sin mayor antecedente de riesgo, por ejemplo, de parto normal, de peso adecuado, de un AMGAR aceptable, y simplemente porque de repente se expuso mucho al frío, el niño entró en hipotermia, o de repente demoramos en examinarlo, ya todo eso condiciona que este niño pueda descompensarse desde el punto de vista metabólico, hacer hipoglicemia, y esta hipoglicemia dar dificultad respiratoria de los recién nacidos. ¿De acuerdo? Y esto simplemente tomándole, por eso que todo niño que bajaba y tenía algo que no estaba muy claro como causa de la dificultad respiratoria, o sea, no había antecedentes, el niño había nacido, como les decía, con buen peso, buen AMGAR, el embarazo cursó aparentemente normal. A esos niños que estaban con dificultad respiratoria leve, a moderado, en estos momentos le tomamos la temperatura, le tomamos un hemoglucotren, y si lo encontramos esto alterado, esto más bien nos podría explicar el problema. Y era mucho más fácil, más rápido de subsanar, y al poco tiempo el niño estaba regresando a su unidad. O sea, tener en cuenta también, y lean, cuando ustedes vean y revisen lo que es la hipoglicemia, va a encontrar parte de su signología, en el recién nacido, es la dificultad respiratoria. Ya, problemas o eventos neurológicos, también, imagínense, no tiene nada que ver ni con el corazón, ni con el pulmón, pero pueden dar dificultad respiratoria, simplemente porque afectan directamente el centro respiratorio, pueden incrementar la frecuencia respiratoria o disminuirlos a tal punto que entren en disturbios también del equilibrio ácido básico o metabólico en sí, ¿no? Descompensándolos. Bueno, dentro de los problemas respiratorios que estamos hablando, y les decía, las causas más frecuentes de ingresos del recién nacido, la unidad de cuidados intensivos, tenemos los prematuros, ¿no? Ya, y miren cómo las muertes están mucho más relacionadas con la menor edad gestacional. Ya, incluso dentro de esta mayor mortalidad de prematuros, dos tercios de estos niños son menores de 32 semanas. Y la causa principal en este grupo de edad es lo que se llama, miren acá, síndrome de dificultad respiratoria, que es como se conocía hace años atrás. Sería síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? Tal como les había mencionado, para poder diferenciarlo realmente del síndrome de dificultad respiratoria en su conjunto. Esto para remarcar lo que también ya les había comentado, ¿no? La causa más frecuente, y esto es del hospital Rebagliati, una estadística del sistema de vigilancia perinatal, como una de las causas más frecuentes de ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales. No, miren también, no, este es en un grupo de hospitales, como el distrés respiratorio, no, era una causa principal de morbilidad del recién nacido. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Ustedes cuando vayan a diagnosticar una patología en un recién nacido, tienen estos tres grandes ítems para poder, que les puedan servir para llegar con mayor precisión al diagnóstico de este pequeño paciente, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo o antecedentes? ¿Cuál es el cuadro clínico y cuáles son esos exámenes que me confirman la patología que estoy sospechando? Dentro de los factores de riesgo, de la dificultad respiratoria en general, tenemos, miren, todo lo que pueden ocasionar, digamos, ser antecedentes importantes que llevan a un niño a un distrés. No quiere decir necesariamente que esto se va a dar. O sea, el nacer prematuro no quiere decir que necesariamente va a tener distrés respiratorio, el tener depresión o asfixia tampoco, igualmente para todos el resto, ¿no? Pero sí están considerados como antecedentes de importancia, ¿no? En algunos casos que van a dar dificultad para respirar. Prematuridad, depresión o asfixia. Ahora, ya no llamamos asfixia al nacimiento, básicamente es depresión. La asfixia lo confirmamos posteriormente. La posmadurez, el retardo de crecimiento intrauterino, la ruptura de membrana de más de 12 horas, el líquido neótico mecodneal, etcétera. Vean ustedes todos estos antecedentes. Y yo, para tomar uno que otro ejemplo, que quiero llegar a que ustedes me entiendan. Un niño que es prematuro, como les decía, no necesariamente todos los prematuros van a tener que tener dificultad respiratoria. Ya es un grupo de ellos. ¿Y cuáles son los que tienen más riesgo? Los de menor edad gestacional o menor peso, ¿no? Incluso para sospechar membrana y alina, que es uno de ellos, está enmarcado en un grupo determinado de niños. Por ejemplo, desde las 24 semanas hasta las... De las 24, 25 semanas hasta las 34, no más de 35 semanas de edad gestacional. Ese es el grupo de mayor riesgo. Igualmente, ¿no? Si estamos hablando de una ruptura prolongada de membranas, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo para ustedes en este caso? Porque la ruptura prolongada de membrana, por ejemplo, dos días, tres días, una semana, ¿cuál sería el riesgo principal? ¿Cuál sería el problema que desencadena esto en el recién nacido que le va a dar a la larga dificultad respiratoria? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cualquiera de ustedes sabe si me puede responder? ¿Tienen alguna idea cuál sería el problema de la ruptura prolongada de membranas? ¿Qué le da al niño? ¿Qué genera en el niño? ¿Qué su infección? Infección, muy bien. Solo el hecho ya de decir que hay una infección, ¿no? No puede estar hablando de una sepsis, puede estar hablando de una neumonía congénita, etc. Pero nosotros tenemos que relacionar el RPM con infección. Por eso que le ponemos 12 horas o más, ¿ya? Ya que la ruptura de menos de 12 horas, el riesgo de infección no quiere decir que sea cero, pero sí es mucho menos frecuente. Igualmente, si ese RPM se asocia con líquido fétido, la madre tiene un hemograma alterado, el bebé tiene reactantes de fase aguda positivos, entonces el riesgo sí es mucho mayor, ¿ya? Igualmente, ¿no? Acá la cesárea. La cesárea tiene... Si el niño tiene un antecedente cesárea, quiere decir que todos van a tener dificultad respiratoria, no, como se cumple para todas las otras antecedentes. No necesariamente en el 100%. Pero en un porcentaje significativo se va a dar con mayor frecuencia que en el niño que no ha nacido de cesárea. ¿No? ¿Y cuál es el motivo? Tenemos que tener en este niño que ha nacido de cesárea un pulmón húmedo, ¿no? Lo que llamamos la taquimnia transitoria del recién nacido. ¿Ya? Malformaciones congénitas. ¿Ya? Todas las malformaciones congénitas van a dar tampoco. Tenemos que tener aquellas que están relacionadas con el tracto respiratorio. ¿Ya? O cardiovascular, inclusive, ¿no? O neurológico. ¿Ya? Porque todos ellos pueden dar distrés respiratorio, ¿no? Por ejemplo, que tenga yo seis dedos, ¿no? O tenga labio leporino con fisura palatina. Bueno, no tiene nada que ver con un distrés respiratorio que explique el problema al niño. ¿Ya? Salvo que indirectamente, por ejemplo, en un labio leporino con paladar, el niño estaba bien, se aspiró, le entró por la leche a la vía respiratoria. Eso es otra cosa. Ya, frecundariamente puede darlo, ¿no? Pero no directamente. Bueno, ya vimos los antecedentes. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Es muy sencillo para ustedes. Ustedes se imaginarán todo lo que implica dificultad respiratoria. Y esto se cumple no solo en el niño, pero en el niño tiene ciertas peculiaridades, ¿no? La taquimnia, el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Los tirajes, que la retracción es tanto intercostal como subcostal, el aleteo, la palidez o la cianosis, ya, el quejido, el disbalance y el murmullo que nosotros podemos escucharlo con estertores o ausente, ¿ya? Todos estos signos son... A ver... Todos estos signos son valorables con este test que ustedes, no sé si ya lo han escuchado, el Silverman-Anderson, que se lo recomiendo que lo revisen y profundicen un poco más. Esto lo van a tratar en las partes prácticas, ¿ya? En este test ustedes van a encontrar cinco criterios, ¿no? Se comporta como el test del Apgar. Ya, acá tienen sus criterios, según el Silverman-Anderson, aleteo, quejío, tiraje intercostal, la retracción y el disbalance. Cada uno un puntaje de cero a dos. Solo que en este caso, en el Silverman-Anderson, a medida que el niño va empeorando o el signo es más marcado, le ponemos un puntaje mayor, ¿no? O sea, mientras el niño está peor, el puntaje es mayor. En el Apgar es al revés. Mientras el puntaje es mayor, el niño está mejor, ¿ya? Y acá en el Silverman-Anderson, si el puntaje es mayor, el niño está peor, ¿no? Esto es bueno que lo... ¿Cómo se llama? Lo revisen un poquito más a profundidad. Le podría decir estos criterios para poder darse, ustedes, una idea cuando el distrés puede ser leve, moderado o severo. Y esto nos sirve, inclusive, para pronóstico y evolutivamente. Un niño puede estar con un Silverman-Anderson de tres y a las horas ya está con seis. Eso quiere decir que el niño ha aumentado, está empeorando, y a la inversa también, ¿ya? Esta es otra forma, otro test para poder evaluar, igual el distrés respiratorio es mucho menos usado, antes usaba con más frecuencia, la escala de Downs. Para mí, con que se aprendan uno, es suficiente, pero aprendanlo bien, sobre todo el Silverman-Anderson. ¿Qué exámenes nos es útil en un niño con dificultad respiratoria? Tenemos la radiografía, lo clásico, no solo en una incidencia en que en el niño las radiografías son antero-posterior y las laterales, ¿ya? Los gases, el haga, el hemograma, bueno, de acuerdo ya al problema del niño, puede ser un perfil de coagulación, si es que tú íbamos, pensando que puede haber una hemorragia, digamos, como pulmonar, electrolitos, urea creatinina, ¿no? Si es que vemos que hay compromiso renal o hay compromiso hemodinámico o multisistémico, ¿no? La glucosa, el calcio, etcétera. Lo que ustedes, digamos, ya conocen esto, ¿no? Como, digamos, formas de evaluar integralmente al resignacido. las complicaciones que con más frecuencia observamos, ¿no? O sea, ya esto viene a ser secundario a lo que empieza como un distrés respiratorio. La insuficiencia respiratoria ya es un grado mayor de distrés respiratorio y al niño comienza a tener disturbios más serios desde el punto de vista metabólico, del equilibrio ácido vaso. Una hipoxemia severa, el neumotor, hasta el neumotor puede ser origen de un distrés respiratorio como puede ser una complicación. Me refiero, por ejemplo, el neumotor es espontáneo, es el que origina un distrés respiratorio, pero un neumotor secundario a una aspiración de meconio ya es considerado una complicación que empeora el problema. No es el origen, pero empeora el problema. ¿Ya? Igual, si nosotros estamos reanimando a un niño con dificultad o en apnea, un niño que tiene problemas, que necesite RCP al nacimiento y le hemos dado muy enérgicamente la ventilación, podemos romper el pulmón y este niño en lugar de recuperar y quedar bien, queda con distrés respiratorio marcado. Ese niño ha hecho un neumotor como complicación. Ya, también tienen otros eventos también que explican un distrés respiratorio como la hemorragia, el enfisema, la hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Problemas neurológicos y cardíacos como también les había comentado. Ya, nuevamente incidir en que es una causa frecuente de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Estas son las tres entidades más frecuentes que tratamos casi siempre. se trataban la taquimia, la enfermedad de membrana y la aspiración de meconi. Ahora sí, veamos los eventos que con más frecuencia dan distrés en el recién nacido. Empecemos por uno de ellos, ¿no? La taquimia transitoria, conocida también como pulmón húmedo y distrés tipo 2, como les había mencionado. La taquimia transitoria es una alteración frecuente, ¿no? Ya generalmente leve y autolimitada, ¿no? Básicamente, como su nombre lo dice, es un incremento de la frecuencia respiratoria, polimia o taquimia. La cianosis generalmente es leve y los requerimientos de oxígeno son bajos, menos de 40% en la gran mayoría. cuáles son los factores de riesgo antecedentes. Acá lo más importante y destacable es la cesárea, pero también tenemos otras características que se puedan sumar y hacer más frecuente el evento en este paciente, ¿ya? Pero la cesárea, sobre todo esa cesárea sin trabajo de parto, tenga mucho cuidado. Ese niño puede quedar con distrés y ese distrés va aumentando y ese distrés es básicamente polimia, se trataría de una taquimia transitoria, ¿ya? Este es más o menos para entender la fisiopatología, cómo se produce o cómo termina un niño que nació de cesárea por un común distrés respiratorio denominado taquimia transitoria, ¿no? Ya, este es digamos, uno de los mecanismos como explicaría ¿no? Porque el niño queda con distrés, ¿ya? Con aumento, requerimientos mayores de oxígeno, ¿no? Y como ustedes van a ver, el manejo es básicamente de acuerdo a las molestias, observación y darle los requerimientos tanto de oxígeno como hidroelectrolíticos que ellos requieren, ¿ya? Y bueno, la fisiopatología como acá se menciona no está bien conocida, hay una forma de explicarlo, pero no, digamos, no se considera algo definitivo, lo principal es la disminución y la reabsorción del líquido pulmonar porque se ha hecho un bypass, el niño no, como digo, el niño que nace de cesárea no ha pasado por el canal del parto, no ha sido sometido a esas contracciones que suceden durante el trabajo, durante el mismo trabajo de parto. Por lo mismo, quizás esto se deba a que lleve el niño terminando, termine en acumulación mayor de líquidos a nivel de los alveolos y esta acumulación de líquidos sirva como una barrera que dificulte la hematosis. ¿Ya? Este mayor contenido del líquido es lo que le da el nombre de pulmón húmedo que también afecta la distensibilidad pulmonar, ¿no? Permite un colapso bronquiolar, atrapamiento de aire, aumento de la resistencia, edema pulmonar es básicamente. ¿Ya? Y el cuadro es básicamente aumento de la frecuencia respiratoria como ustedes ven. ¿No? La cianosis es leve, las retracciones, puede haber aleteos que giros inclusive ya que se van acentuando desde el nacimiento y alcanzando un pusea más o menos a las 24 o 48 horas como máximo y no dura más de 3, 4 días en que se va resolviendo. Desde el punto de vista radiológico ustedes ven en la taquimia aumento hiperaideación bilateral con aplanamiento de diafragma, ¿no? lo que sí escuchan el murmullo en ambos campos pulmonares. ¿Ya? Y el tratamiento como les había comentado básicamente de acuerdo a la molestia solo aplicar oxígeno si el niño vemos que lo necesita porque de esa altura o está el niño un poquito digamos agotándose no debemos no debemos que llegue en esos extremos nosotros le instalamos o le podemos instalar un zip o en otros una cánula binasal no más generalmente sus requerimientos son bajos como les había mencionado los requerimientos de oxígeno y el pronóstico es bueno la enfermedad generalmente se autorimita hemos tenido casos que han terminado en la UCI con ventilación mecánica pero esto no es lo frecuente el otro gran digamos una gran entidad quizá una de las más conocidas ¿no? la membrana yalina ya también un cuadro de dificultad respiratoria pero es secundario en este caso a un colapso alveolar progresivo en realidad la membrana yalina es como si fuera una atelectasia masiva de los lóbulos pulmonares del pulmón en su conjunto ¿cuáles serían el factor de riesgo más importante? la prematuridad o sea la menor edad gestacional inclusive dentro de los prematuros lo más probable es aquellos que son más inmaduros ¿ya? después también tienen otra serie de eventos que digamos lo hacen más frecuente o más proclive a presentar la asfixia por ejemplo un prematuro que nace asfixiado un prematuro hijo de madre diabética el varoncito bueno si lo van a ver con mucha frecuencia esto en mucha patología neonatal en los varones mucho más frecuente o mucho más serio las entidades saben ustedes que la mayor mortalidad en la etapa neonatal siempre es más de los varones ¿no? bueno etcétera ¿no? una serie de de entidades que también aumentan el riesgo de presentarse la membrana yalina acá hay un cuadro donde les explica claramente como la membrana yalina está mucho más asociado a la menor edad gestacional y en este caso al peso al menor peso o sea tienen una relación inversa a menor peso más frecuente la membrana a menor edad gestacional más frecuente la membrana la patología como ustedes ven es un colapso alveolar ¿no? y el evento que lo explica o lo explicaba cuando los primeros estudios que se hicieron las patologías los estudios patológicos de los niños que morían con esta enfermedad porque la mortalidad era muy alta casi el 50% si el niño lograba sobrepasar el PUSET la etapa crítica que es a las 24 48 horas sobre todo 48 entre 48 y 72 horas ese niño ya quedaba recuperado ad íntegro sin mayores secuelas o sea lo que queríamos era que pase esta etapa y muchos de ellos no lo lograban y cuando fallecían se encontraba este esta estructura que tenía de rojo con hematoxilina eosina por eso se llamaba como una membrana yaloide que recubría todo el alveolo en su parte interna y se pensaba que esto era la causa del problema ya era un exudado coagulado con estos componentes ¿no? tromboplastina restos celulares pero esto se vio posteriormente al entenderse mejor la fisiopatología que esto no era la causa esto era la consecuencia el evento final ya de la de esta enfermedad y esto es lo que encontramos desde el punto de vista fisiológico ¿no? alteración de la relación ventilación perfusión disminución de la capacidad residual funcional disminución de la distensibilidad pulmonar igual que la taquimia incremento el trabajo respiratorio la fatiga muscular que es lo que debemos evitar por eso que tenemos que darle apoyo respiratorio a estos niños sobre todo prematuros que son tan frágiles y débiles esto es el evento inicial entonces la deficiencia del surfactante que lleva a una disminución la tensión superficial se va a incrementar digamos en la medida que tenga mayor cantidad de surfactante ¿ya? y esta tensión superficial es la que a la larga va a condicionar a medida que aumenta un colapso vascular ya porque la tensión está directamente relacionada con la cantidad de surfactante tenemos menos surfactante la tensión aumenta hay mayor colapso atelectasia y por lo mismo va a haber bypass o sea un cortocircuito pulmonar donde van a los vasos van a pasar la sangre venosa no se va a oxigenar va a pasar directamente a la arterial sin mayor oxigenación y la sangre va a salir digamos escasamente o nulamente oxigenada esto lo llamamos hipoxia pues ¿no? el cuadro clínico hay una dificultad respiratoria progresiva ¿no? de un comienzo podemos en algunos casos poco frecuente encontrarlo severo pero generalmente lo encontramos leve a moderado y se va acentuando estos son los signos no polimnia quejido aleteo el murmullo vesicular característicamente está disminuido o ausente ¿ya? por lo mismo que es un colapso colapso de los alveolos y algo que observamos será la disminución de la diuresis por lo mismo el niño que empezaba a orinar cada vez más era el niño que nosotros sabíamos que iba a estar saliendo de este proceso por eso había que cuidarlo más entonces antes de que se conociera la terapéutica actual ¿no? que ha revolucionado el manejo de la membrana y alina solo era el manejo era sintomático como el de la taquina pero la mortalidad era muy alta ¿ya? y estos niños que comenzaban a orinar tener orinar un flujo urinario mucho mayor era un evento inicial o un signo precoz de que el niño estaba saliendo del problema ¿ya? radiológicamente ustedes ven una opacidad bilateral con broncogramo aéreo disminución del número digamos espacios intercostales en este caso no diferencian el corazón no diferencian los bordes del diafragma este es digamos una membrana de alina tipo 4 ¿ya? un evento bastante severo y el manejo acá lo más importante del manejo aparte de por supuesto tratar de mantener hemodinámicamente al niño el equilibrio electrolítico etcétera de todos los digamos la patología que se va desencadenando en este caso ¿no? lo principal lo principal acá es el surfactante ¿ya? entonces el surfactante es lo que ha venido a establecer este punto de quiebre en el cual ustedes van a encontrar actualmente para ustedes ya las posibilidades de que se encuentran a un niño prematuro con membrana y alina sus posibilidades de sobrevivir son mucho mayores pues la posibilidad de superar la membrana y alina que se le presenta son mucho mayores ahora la morbilidad morbil mortalidad por membrana y alina ha disminuido sustancialmente desde que se emplea el surfactante ya nosotros tenemos el surfanta que es de origen bovino que se le aplica directamente a la vía respiratoria ya y la respuesta es espectacular espectacular no se imaginan ustedes y el pronóstico digamos ha mejorado sustancialmente desde la introducción del surfactante ¿no? sigue siendo una una principal causa de mortalidad ¿no? si no recibe esto o si se complica eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado ¿ya? ahora si la y no les había mencionado también para terminar lo de la membrana y alina quizá un evento que no debemos dejar de lado y esto se cumple para todos todas las entidades la prevención ¿ya? en caso de la membrana y alina sería uso en primer lugar evitar los partos prematuros y en segundo lugar los corticoides prenatales que también se ha demostrado que reducen la incidencia de membrana y alina en esto recién nacido prematuro el otro gran grupo me refiero a la aspiración de líquido meconial el SAM o SALAM como quieran síndrome de aspiración de meconio o síndrome de aspiración de líquido meconial en este caso se debe la dificultad respiratoria a un antecedente y la presencia de un líquido amniótico meconial con hallazgos radiológicos compatibles y cuyos síntomas no podían ser explicados por otra causa es una definición quizás una de las más aceptadas de lo que es la aspiración de líquido meconial los factores de riego como en los anteriores también tienen sus propios antecedentes ¿ya? ¿cuál es lo más importante? la presencia de líquido meconial o sea no hay aspiración de meconio sin meconio parece muy elemental pero es lo que ustedes deben tenerlo claro si no hay un líquido amniótico meconial incluso diríamos meconial espeso ¿ya? la posibilidad de que sea aspiración de meconio es un poco más alejado el hecho de que sea post término RCIU o que tenga sufrimiento fetal está directamente relacionado con este signo ¿ya? la presencia de líquido meconial no todos los recién nacidos van a que tienen líquido meconial van a terminar aspirados ¿no? no todos van a terminar haciendo un síndrome de aspiración de líquido meconial ¿ya? pero es mucho más frecuente el evento que en el niño cuyo líquido es claro ¿ya? entonces no me vayan a plantear aspiración de líquido de meconio en un recién nacido cuyo líquido no es meconial o no saben ustedes qué características tuvo ¿ya? entonces esto es el líquido teñido de meconio normalmente lo pueden encontrar hasta en el 14% de los partos de ellos 20 a 23% han tenido o tienen depresión respiratoria y el 11% del total solo el 11% van a hacer el salame ¿ya? se dan cuenta ¿no? no todo líquido meconial lo va a llevar a aspiración de meconio ¿ya? y la fisiopatología básicamente la disminución de la ventilación por un problema como si fuera mecánico obstructivo directo que altera la relación ventilación perfusión y que va a llevar a una hipertensión pulmonar persistente miren miren hasta en la quinta parte de ¿y en qué consiste la hipertensión pulmonar persistente? esto se debe a que un desequilibrio de tipo ácido base o sea una hipoxia va a condicionar que los vasos sanguíneos que irrigan que están irrigando o que están alrededor de los alveolos pulmonares que deberían estar abriéndose porque el niño está entrando en esta etapa de adaptación por eso es importante para entender esto de la hipertensión pulmonar persistente en qué consiste el periodo de adaptación como es la transición de la vida intra a la vida extrauterina desde el punto de vista hemodinámico sobre todo del punto de vista circulatorio pulmonar estos vasos sanguíneos se van a abrir y van a permitir la entrada cada vez de mayor cantidad de sangre que va a ser oxigenada en los alveolos y van a salir como sangre arterial ahora si hay un evento así dramático de tipo hipóxico los vasos sanguíneos que todavía son bastante sensibles en lugar de abrirse van a tender nuevamente a colapsar esto es lo que llamamos hipertensión pulmonar y es una complicación frecuente de la aspiración de meconia por eso que explica también parte de la fisiopatología de la hipoxis de la hipertamnia de la aspiración de meconia entonces miren como la aspiración de meconia va a llevar a una obstrucción mecánica porque esos pequeños digamos partículas de meconia van a ir obstruyendo las vías aéreas sobre todo las partes distales con atrapamiento de aire porque se comporta como una válvula de un solo sentido donde entra el aire y no sale se van distendiendo los alveolos se rompen va a ocasionar escape de aire y entonces por ejemplo el neumotoras el neumomediastino van a ser frecuentes en la aspiración de meconia ya y esto por supuesto va a llevar el atrapamiento de aire a una disminución en la ventilación con acúmulo de CO2 y los síndromes de escape de aire a una hipoxemia ya en caso de la aspiración de meconia también van a encontrar una inflamación química ¿por qué la inflamación? porque el meconia es irritante ya el meconia no tiene gérmenes pero sí irrita y esto va a desencadenar una serie de mecanismos inflamatorios que va a llevar a un colapso de los alveolos lo que llamamos las satelictasias y por lo mismo la sangre que llega a los alveolos ya no van a tener como oxigenarse y va a ser ocasionada como si fuera un cortocircuito un bypass donde no se va va a pasar por los alveolos pero no se va a oxigenar ya y van a encontrar una serie de eventos y sobre todo en niños prematuros límites o inclusive a término precoces donde tienen un nivel de surfactante aceptable pero se van a ver mermados por una inactivación por la infección por el disturbio hemodinámico del equilibrio hidroelectrolítico o ácido base esto va a inactivar la producción del surfactante y a la larga de lo que tenía un nivel desadecuado va a caer a niveles insuficientes ya igualmente todo esto se va a sumar a la inflamación para dar atelectasias el cortocircuito y esto va a generar como le decía por esta acidosis metabólica hipertensión pulmonar persistente que acentúa lo que es la hipoxia y acidosis que es el evento final ¿no? todo conlleva a hipoxemia y acidosis la aspiración de meconio no solo va a suceder después de que el niño nace puede suceder un poco antes inclusive el 10% de los niños con aspirado de meconio ya nacen aspirados entonces esto ha sido uno de los principios por el cual se ha abandonado ya dentro de la RCP neonatal la norma de manejo que consistía en estos casos de aspiración de meconio que consistía en intubar al niño tan pronto pudiéramos para tratar de aspirar el contenido meconial que pueda estar en la vía aérea pensando que esto podía disminuir la incidencia de aspiración de meconio en estos casos o sea me refiero a estos niños que tenían líquido verde espeso esto se vio que no influía en el porcentaje de presentación de agravamiento y de muerte por aspiración de meconio y por lo mismo se ha abandonado actualmente lo que se opta es por la limpieza de la vía aérea tan pronto como se pueda pero se le da la misma medida de atención inmediata que a un niño que no tenga líquido meconial ya entonces que es lo principal que se sucede en un niño con aspiración de meconio pueden encontrar obstrucción de la vía aérea irritación química infección e inactivación del sulfatán ¿no? obstrucción de la vía aérea ya hemos mencionado ¿por qué? la irritación química también por el mismo contenido meconial es irritante es un elemento extraño y el organismo empieza con todos sus mecanismos antiinflamatorios una vez que encontremos en meconio en la vía aérea ya infección pero ustedes pueden decir usted doctor nos dijo que no tiene microbios el líquido meconial efectivamente el contenido meconial es aséptico pero esta irritación química va a dañar las estructuras superficiales la mucosa ¿no? y por lo mismo los gérmenes que están alrededor van a introducirse lo mismo que sucede por una quemadura cuando nos quemamos la piel no vamos a pensar que en el fuego hay gérmenes pero cuando se rompe la barrera de la piel los microbios van a entrar inmediatamente por eso que cuando tienen gran quemado parte de las medidas de atención que le brindamos a estos pacientes es antibióticos y los antibióticos no es como les digo porque el agua caliente o el agua hervida el fuego ha tenido gérmenes sino porque se ha abierto la barrera y por lo mismo es mucho más susceptible o de repente ya está contaminado con gérmenes y en poco tiempo va a empezar a desencarnarse una infección más severa y por supuesto la inactivación del surfactante que se va a dar paralelo como consecuencia de los eventos como hipoxia hipercambia todo esto va a condicionar una y si el niño tiene poca producción escasa producción eso todavía se va a ver mermado por estos eventos hemodinámicos ácido base que van a inactivar el poco surfactante que puedan tener y en caso de que aquellos que lo tengan normal van a disminuir a tal punto que van a terminar haciendo un evento de esta naturaleza ¿no? sin que el niño originalmente haya tenido déficit de surfactante sino básicamente secundario a una inactivación del surfactante el cuadro clínico como todo distrés respiratorio vean que tienen mucho en común ¿no? hay xanosis tejido aleteo retracción etc y esta es una placa de una aspiración de meconio donde ustedes van a ver diferente a lo que es una taquimia o una membrana ¿no? en la taquimia era una hiperaideación ¿no? en caso de la membrana es un colapso vascular uní o bilateral y en este caso de la operación de meconio son opacidades irregulares en ambos campos pulmonares ¿ya? en algunos casos asociados con neumotórax ¿no? neumomediastino ¿ya? y ustedes no se imaginan lo que está sucediendo internamente que puede ser una hipertensión pulmonar persistente como les decía que es muy frecuente y causa de las mayores descompensaciones de estos niños el tratamiento no solo es la oxigenación el aporte de líquidos y electrolitos muchas veces ponerlo en NPO para que el niño no digamos tenga mayores posibilidades de ir recuperándose tenemos que monitorizar las funciones vitales la turometría permanente y haga periódico la temperatura mantenerlo dentro de los valores normales para su edad y peso ¿no? manipulación mínima y una succión con mucho cuidado el CIPAP digamos no está indicado ya que hay un evento como les decía que se puede ocasionar por la aspiración de meconio que es el efecto de válvula en el cual el aire va a entrar a nivel de los alveolos sobre todo en los bronqueos los terminales y va no sale entonces se va a dilatar dilatar y el alveol hasta se rompe ¿ya? y esto puede ser mucho más acentuado si es que instalamos el CIPAP y si no tenemos otra alternativa habrá que ponerle con mucho cuidado pero teniendo presente que el incremento de las complicaciones por escape de aire es mucho más frecuente la ventilación mecánica si es una alternativa miren el 30% de estos niños con aspiración de meconio van a terminar en ventilación mecánica hay que tener todos los cuidados para que el barotrauma no sea frecuente ya también se han se ha demostrado por ejemplo el efecto beneficioso del ocio nítrico como un vasodilatado pulmonar tenemos que sedarlo al niño el fentamilo se presta para eso y en muchos casos cuando están muy lágrimas muy frágil usamos relajantes musculares como el pancudón los antibióticos son de cajón pero no porque el líquido mecánica sea contaminado sino por la infección secundaria a la irritación que se da en estos casos también mucho el cuidado con el manejo de líquidos y electrolitos miren el pronóstico si es un poco más sombrío que los anteriores de los tres quizás que tenía más riesgo actualmente más del 90% van a necesitar cuidados especiales ventilación mecánica un 32% en el 40% va a haber escape de aire igual el 36% hipertensión pulmonar persistente compromiso neurológico de algún tipo en el 38% y su mortalidad 4% que es la más alta que cualquiera de los anteriores hablando de un punto que ustedes deben darle quizás la mayor importancia que es la prevención y esto se aplicaría a todo a lo que es la medicina ¿no? tanto el adulto quirúrgico ginecostétrico la prevención ¿no? ¿ya? ¿cómo hago para evitar que estos eventos frecuentes de distrés respiratorio no se presenten ¿no? ¿ya? entonces uno de los puntos es el control prenatal que me va a impedir o va a evitar en muchos casos el parto prematuro complicaciones como la preeclampsia etcétera etcétera ¿ya? entonces debemos identificar y clasificar los riesgos ¿no? el riesgo por ejemplo de prematuridad que pueda terminar en cesárea ¿ya? en general todas las medidas son generales digamos tenemos que tener coordinación adecuada porque nosotros no somos los únicos que podemos manejar al paciente ¿no? nosotros podemos terminar derivándolo a una unidad de mayor complejidad de mejor solución de los problemas entonces tenemos que mantener una coordinación permanente con niveles hacia arriba y hacia abajo en caso de que ya el niño esté recuperando o en caso de que los de abajo sean los que necesiten nuestro apoyo preparar y tener listo el material no es solo tener el material completo sino operativo ¿ya? muchas veces hay que ponerlo en reposo básico porque el distrés respiratorio marcado le va a dificultar al niño alimentarse o le va a mucho de ellos dejarlo en NPO o alimentación por sonda o alimentación para enterar mantener la temperatura y la glicemia eso es lo primero que le tomamos a todos niños ya en los niños que no tienen ningún riesgo digamos definido de como causa del distrés respiratorio el solo tomarle la temperatura y la glucosa puede darnos la causa del problema pues usted les había dicho que una hipoglicemia una hipotermia puede explicar el distrés el síndrome de dificultad respiratoria ¿no? el oxígeno en todos los casos por eso vamos a tener posteriormente ¿no? lo que es el uso del oxígeno que está indicado en estos casos ¿no? y por supuesto la familia debe participar la ansiedad de ellos ustedes no se imaginan como lo que significa entonces tendríamos que darle las facilidades para que estén ahí presentes y su presencia sea permanente ¿cómo hacemos para referir al niño? ¿no? en primer lugar se dice que el niño debe ser atendido desde un comienzo en el nivel adecuado que le corresponde o sea no recibirlo al niño simplemente acá le hacemos la cesárea sacamos al prematuro y después estamos tratando de ver dónde termina porque no tenemos lo necesario para manejar ese prematuro extremo que hemos sacado la mejor forma de movilizar al niño es dentro de su mamá entonces la mamá debe terminar en el centro de repente de tercero o cuarto nivel que es lo que requiere ¿no? para que tanto no solo la mamá sino su producto puedan tener asegurado que no haya mayor complicaciones y que reciba una atención adecuada ¿no? estabilizar al niño que nace con distrito respiratorio ¿no? y referirlo al establecimiento con la capacidad resolutiva apropiada en caso sea necesario en muchos casos tenemos que usar esta incubadora de transporte ¿no? la lactancia materna es digamos por supuesto el nutriente más importante que recibe el niño ustedes lo van a tratar ya en un seminario especialmente para que vean todas las ventajas que tienen bueno la historia también cuando nos referimos no es solo cuestión de deshacernos del niño tenemos que mandarlo con una hoja debidamente llenada con los datos más importantes que le va a servir para el manejo a los reciben el personal que también traslada debe ser un personal competente preparado no es cuestión también de que sean solo personas de compañía tienen que estar preparados para cualquier eventualidad para que se pueda presentar en el camino coordinar esta misma transferencia en el en digamos no solo al lugar debe llegar al lugar adecuado en las condiciones adecuadas sino también tener los medios para que esto se dé ¿no? ya bueno la oxigenoterapia es condicional aquel que lo necesita o aquel que no una vía debe estar canalizada y si hay sospecha de sepsis iniciado también el antibiótico ¿no? por supuesto mientras menos se da gestacional y peso también debe haber manipulación mínima y manejarlo con mucho cuidado el aporte hídrico la restricción de fluidos en otros casos ¿no? es importantísimo ya el tratamiento antibiótico como le decía de acuerdo a la patología mantener no solo la glicemia sino la temperatura adecuada todo el tiempo para que el niño no llegue peor de lo que ha nacido ¿no? reposo gástrico si es que la miren cuando la frecuencia respiratoria se inicia o es muy alta y entre 60 y 80 podría usarse también solo la sonda y cuando baje de 60 ya el niño podría tentarse una alimentación directa de su mamá ¿no? y las características del oxígeno cómo debe aplicarse y si no se estabiliza o sea el niño no debe moverse mientras no lo estabilicemos ¿ya? ya una vez el que recibe también por supuesto tomarle las funciones vitales remarcar muy bien en qué condiciones está llegando el niño que eso le va a servir al que lo mandó y a los que lo recibieron para saber qué le van a iniciar por supuesto deben tener ya una historia previa por la coordinación que se ha hecho para ver si el niño va a necesitar de un primer momento SIPA ventilación mecánica etcétera corregir las alteraciones metabólicas que se presenten igual que las complicaciones infecciosas convulsiones fotos etcétera tener en cuenta ciertos valores para ese manejo presión venosa central casi no hacemos minimizar toda la contaminación sonora ambiental y en cuanto el niño recupere hacer la contrarreferencia para que regrese a su lugar de orilla el alta cuando el niño ya recuperó ya no exista dificultad respiratoria o esta sea mínima ¿no? que el niño tenga un buen aporte por vía oral y buena tolerancia de los padres deben estar preparados y enterados de todo lo que había sucedido y por supuesto no olvidar que el niño debe salir con citas para consultorio alto riesgo que es el de nosotros y las otras especialidades de acuerdo a la patología que este niño pueda haber tenido muy bien muy bien muy bien a ver ¿alguna pregunta hasta acá? doctor disculpe en caso de nosotros que vamos a ir al serum ¿tendría alguna recomendación con respecto a este punto? perdón no te había escuchado bien a ver ¿cómo me decías? ¿tendría alguna recomendación para nosotros que vamos a ir al serum? ah no claro quizá el objetivo principal va en eso ¿no? verdad me has hecho acordar algo que también es importante que no mencionar que poder mantener una tutoría ¿no? porque sé que la mayor inquietud de ustedes es ¿qué voy a hacer cuando tengan la necesidad de manejar estos pacientes si estoy solo no deberían estar solo quizá acompañados de una persona de mayor experiencia y de repente en el centro donde están en ese momento desempeñándonos no exista eso ¿ya? bueno el punto iba sobre eso pues no más que un enfoque mucho más digamos cerrado más de ambiente hospitalario como puede ser el manejo de una de un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 que es lo que antes se conocía porque uno decía bueno vas a presentar el tema del síndrome de dificultad respiratoria y uno entendía que era membrana y alina y así y ustedes vean revisen van a encontrar muchas referencias textos como se consideran casi sinónimos pero yo lo he visto desde un punto de vista más integral como se los he presentado donde tienen diversas patologías involucradas y que tenemos dentro de ellos aquellos más frecuentes otros menos frecuentes pero todos tienen algo en común el comportamiento respiratorio el manejo ¿no? digamos el manejo con oxígeno es común para todos ellos los síntomas o signos perdón porque no hablamos de síntomas en un recién nacido como no lo hablamos en un lactante pequeño son signos los signos básicamente son de distrés retracción quejido polimia y diferencias por supuesto importantes dependiendo del origen o de la causa ¿no? les decía ustedes busquen en primer lugar haciendo un paralelismo ¿no? y me has hecho acordar esto si nosotros tuviéramos acá las tres entidades más frecuentes frente a nosotros enfermedad de membrana y alina taquimia y aspiración de meconio y empezamos los antecedentes así como podrían resumir los antecedentes de importancia en membrana y alina ¿cuál sería? prematuro prematuro en la aspiración de meconio la presencia de líquido neótico meconial y en la taquimia transitoria y esto es para todos a ver mi compañero Juan Diego menciona la cesárea cesáreas exacto exacto o sea a eso voy ya ven cómo pueden ustedes sacar por supuesto que me van a revisar a profundidad esto pero yo les quiero dar así tips que les puedan ser muy prácticos ya entonces la cesárea y sobre todo cesárea sin trabajo de parto ya tienen los antecedentes el cuadro clínico en la taquimia es básicamente aumento de la frecuencia respiratoria en la membrana es distrés marcado y es están viendo a un prematuro y están escuchando de repente muy mejor en un lado que en otro o en los dos disminuidos y en la aspiración de meconio pueden encontrar prestatores distrés como en la membrana pero a diferencia de la membrana ¿cuál sería la digamos la diferencia sustancial entre una aspiración de meconio y una membrana y alina viéndolo al paciente inclusive solo viéndolo ¿alguien sabe? en una aspiración de meconio vemos a un niño grande generalmente puede tener tres kilos y medio cuatro kilos en cambio una membrana es un niño pequeño un prematuro el aspirado de meconio va a tener impregnado la piel el cordón umbilical de un líquido verde ¿ya? ahora en la taquimia pueden encontrar de los dos pues niños a término como niños prematuros ¿sí? igual si nos vamos al tratamiento ¿cuál sería el tratamiento? en caso de una membrana bueno tiene que ser claro de acuerdiéndose ni hidratación destroza de repente NPT antibióticos y encima está complicado pero bueno lo principal es el surfactante en la aspiración de meconio sí es todo el manejo integral y a veces a profundidad ¿no? como se ha mencionado y en la taquimia básicamente de soporte el pronóstico a ver ¿qué me dicen? ¿cuál sería el pronóstico en la taquimia? no me digan que no saben después de lo que hemos mencionado ¿alguno de ustedes puede decirme? ¿es malo? el pronóstico es bueno en la taquimia yo diría que es reservado en la aspiración de meconio y en la en la membrana yalina diría que ha mejorado mucho ha mejorado mucho el pronóstico y así ¿no? incluso van a encontrar tengan mucho cuidado con valorar la dificultad respiratoria por eso me interesa que también manejen el silvio el man and un recién nacido y ahora que van a ver ustedes lo que es presten atención lo que es el periodo de adaptación ¿no? y estos eventos que se van a dar en el casi digamos las primeras horas después de que nace el niño si es un niño normal que nació en buenas condiciones un parto normal puede quedar con leve distrés respiratorio que después va a ir mejorando pero si no hay ningún evento ningún antecedente cuadro clínico ¿no? o de los exámenes auxiliares que le diga que esto es patológico yo lo consideraría fisiológico normal el distrés leve al comienzo ¿ya? que amerita solo observación en una unidad adecuada que puede ser un cuidado transicional que es la que manejamos nosotros y ese distrés respiratorio leve va a desaparecer siendo parte de su periodo de adaptación o sea inclusive ese distrés leve en un primer momento puede considerarse hasta normal ¿ya? pero también puede tener un niño aparentemente bien pero que encuentran hipoglicemia corrigen la hipoglicemia mejora un niño que puede tener hipotermia corrigen la hipotermia mejora ¿ya? son quizá los eventos más frecuentes que ustedes vayan a ver o encontrarse en sus serums ¿ya? y muy atentos a los antecedentes de riesgo los antecedentes de riesgo le van a decir cómo pueda terminar este niño ¿ya? cuál puede ser las consecuencias de este antecedente para eso es importante tenerlo en cuenta para eso es importante tomar esa información llenar adecuadamente la historia del crimen ¿ya? ¿alguna otra pregunta? si no pasamos al siguiente punto ¿ya? un ratito para prepararle el tema de oxígeno terapia ¿ya? ¿está bien doctor? ¿no? 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 nextelamente ¿no? 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 oxigenoterapia. Es el complemento a la clase anterior. Ya les decía que estamos hablando del síndrome de dificultad respiratoria, un proceso que implica compromiso respiratorio de diferente magnitud. Pero todo tiene en común que el manejo principal para estas entidades se basa en el oxígeno. Ya en algunos casos no lo requerirán, en otros lo requieren en niveles bajos y en otros altos. Pero es el oxígeno el apoyo principal. Por supuesto no dejar de lado los otros aspectos de punto de vista hemodinámico, hidratación, corrección del equilibrio ácido-base, antibióticos, soporte nutricional, etc. Y sobre todo las medidas de prevención. Bueno, entonces el oxígeno es solo uno de ellos, pero es quizá para mí uno de los principales en esta entidad. Ya vamos a ver. Compartimos la pantalla. Me dicen ustedes si están viendo mi pantalla. Sí se puede ver su pantalla, doctor. Muy bien. Oxígeno, oxígeno, terapia. Principalmente, ¿qué es lo que buscamos en estas actividades? Identificar a aquel paciente que requiere aporte de oxígeno. Tener en cuenta que el oxígeno es un medicamento. No es algo como antes, digamos, en unos inicios se consideraba, ¿no? El aporte de oxígeno quizá era como darle agua a un paciente que se ha desmayado, ¿no? No, sino es un medicamento que tiene sus riesgos y beneficios. ¿Ya? Y con mayor razón un recién nacido y en especial los prematuros. Ahora vamos a ir viendo eso, ¿no? Los equipos que permiten su administración para un recién nacido y, por supuesto, cómo es el monitoreo de la oxigenación, ¿no? ¿Cuál sería la definición para la administración de oxígeno, la oxigenoterapia, no? Sería la administración de oxígeno en cantidad suficiente para mantener una presión parcial adecuada de oxígeno y una saturación de hemoglobina que se mantenga dentro del rango normal. Y el objetivo principal es mantener la oxigenación de los tejidos, sobre todo los nobles, ¿no? Entonces, la necesidad de darle oxígeno adicional, porque no decimos quién requiere o quién no requiere. Todos requerimos oxígeno, ¿no? Nosotros simplemente que tenemos un oxígeno ambiental que llega... ¿Cuánto es el promedio de la cantidad de oxígeno del aire que respiramos normalmente? A ver, ¿qué me dicen? Y esto deben saberlo todos. ¿Cuál es la proporción? ¿Perdón? 21%. 21%. Y entonces nosotros respiramos oxígeno 21%. Cuando decimos, bueno, no requiere oxígeno, creo que solo los organismos anaeróbicos no requieren oxígeno. Todos requieren oxígeno, pero cuando tenemos que especificar, este paciente no requiere oxígeno adicional o algo así. Ya, a ver, entonces, y la otra, el otro punto que es importante remarcar es que dice, la única forma de saber si un recién nacido está recibiendo el oxígeno adecuado es monitoreando, o sea, mediendo la cantidad de oxígeno que recibe, y eso puede ser determinado de varias formas, ¿no? Por ejemplo, a través de muestras de sangre, a través de saturometría, ¿no? Tenemos que ver cuál es la más indicada, cuál es la más práctica, cuál es la más apropiada en este momento de acuerdo al problema que está presentando el niño. Todas son útiles en su momento. En situaciones de emergencia, por ejemplo, el nacimiento de un niño con hipoxia o un paciente que está presentando asfixia requiere, en una forma más inmediata, urgente, el oxígeno, ¿no? La cianosis central, que es lo que nos interesa, ya que un recién nacido normal en un primer momento puede tener acrocianosis, ¿no? Lo que nos interesa es la cianosis central como una, digamos, un signo de alarma que nos puede estar diciendo que el paciente necesita oxígeno, ¿no? O sea, la cianosis alrededor de los labios o una cianosis generalizada que está durando mucho tiempo, ya, esos son indicadores urgentes de la necesidad de oxígeno, ¿no? En algunos casos no es solo oxígeno lo que necesita, sino expresiones, ya, para eso es la maniobra de reanimación que se le va a dar las clases respectivas cuando vean sus talleres de RCP y, por supuesto, conocer lo que es la dificultad respiratoria, ya que hemos tratado ese punto, en primer lugar, ya como síndrome de dificultad respiratoria con su cuadro clínico, antecedentes, etcétera, ¿no? Quienes no requieren, acá está, por ejemplo, la acrocianosis, no es un signo de alarma, digamos, es normal en un recién nacido, ¿no? Un niño prematuro que no tenga dificultad respiratoria ni cianosis, ¿no? No todo prematuro, como les decía, va a tener no solo distrés, sino cuando tenemos que valorar la necesidad del oxígeno, ¿ya? El oxígeno lo podemos aplicar y generalmente lo usamos en concentraciones y la concentración varía entre 21 y el 100%, ya, de acuerdo a la necesidad del niño. No debemos darle 100% a todos los niños, eso debemos tener como principio, de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Y otra cosa, tiene que ser caliente, entibiado y humedificado, ¿ya? Porque el oxígeno normalmente viene seco y frío, ¿ya? Y eso ponerle directamente en la vía respiratoria va a ocasionar no solo molestias, sino una serie de problemas posteriores también. Entonces tenemos que tener eso como principio. Tenemos, por supuesto, que usar el equipo adecuado e ir midiendo la fracción inspirada de oxígeno para saber si necesitamos aumentar o disminuir, ¿no? Y verificando con concentraciones del oxígeno en sangre, ¿no? Con análisis de gases, pero tampoco es práctico usar análisis de gases, digamos, muy seguido, ¿no? Por la técnica que requiere que sea un poquito más invasiva, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué dicen ustedes? Este es un blender, una forma de administrar el oxígeno. Este es lo ideal que deben tener todos cuando usen el oxígeno. El oxígeno no debemos aplicarlo directo. Si no, miren acá, las dos entradas de abajo es para el aire y para el oxígeno puro. Y esta salida es para la mezcla. Y acá están marcadas las diferentes concentraciones que le va a dar el equipo, ¿no? Desde, digamos, desde el 21% hasta el 100%, ¿ya? Entonces, debemos usarlo combinado, ¿ya? O sea, la mezcla es la que va a determinar la concentración o fracción inspirada de oxígeno que salga, ¿no? Si nosotros queremos oxígeno al 40%, este aparato se encarga de mezclar en tal proporción para que le dé 40, 50, 60, 100% de oxígeno, ¿no? Entonces, acá hay una forma para que ustedes vean cómo la proporción del aire y el oxígeno le va a dar una determinada concentración de una determinada mezcla. Por ejemplo, una proporción de 1 de aire con 4 de oxígeno le va a dar 0.84. Una proporción de 9 de aire con 1 de oxígeno le va a dar 0.28. Y así sucesivamente los valores, ¿ya? Dependiendo de qué cantidad de uno, qué cantidad del otro me va a salir la concentración, ¿no? Y esta es una forma también, un esquema práctico de poder hacer ese cálculo, ¿no? Teniendo en cuenta los litros, si tenemos un balón de oxígeno y un balón de aire, cuántos litros de oxígeno, cuántos litros de aire, ¿no? Cómo hacemos el cálculo para poder decir qué concentración de oxígeno al final obtenemos. Ya. El blender les evita todo eso porque el aparato como viene con su botón para moverlo, ¿no? Necesitan hacer ese cálculo. El aparato lo mezcla y le da la proporción que ustedes quieren. Si yo quiero 100%, 60%, 40%, etc. Vean, esto es lo que les decía, ¿no? Miren cómo acá la entrada de aire y oxígeno, la salida, y está incluso para poder graduar los litros por minuto que queremos darle, ¿no? Este es el flujómetro. Y acá está marcando cuánto 60% de oxígeno que es lo que le está dando. Y acá viene ya la salida de esta mezcla. Cuando lo cambiamos la concentración de oxígeno, cuando vemos que la, digamos, en los controles que le estamos haciendo por saturometría o con análisis de gases, vemos que está con la saturación baja en forma sostenida, entonces requiere más oxígeno. Ya. Entonces, tanto podemos aumentar como disminuir de acuerdo a estos controles, ¿ya? ¿Cuál sería la forma más práctica de poder llevar estos controles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tomándole muestras seriadas de sangre o teniendo una saturometría no invasiva, no? ¿No? Permanente en el dedo, digamos, claro, en el dedo, por estos aparatitos que, digamos, los saturómetros que ahora están, se han hecho tan conocidos con la pandemia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? ¿Qué se le escucha, doctor? A ver. ¿Podría ser un saturómetro, pero neonatal? Claro, el saturómetro es neonatal. Al neonato también le tomamos muestras de gases en sangre, pero no es algo, no es práctico, aunque es más preciso, no es práctico para estar tomándole las muestras seguido, ¿ya? En cambio, con un saturómetro, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir cambiando la cantidad que le estamos proporcionando en una forma dinámica, ¿no? En una forma, digamos, estática o en una, que le digo, en tiempos largos. No pueden ser en tiempos muy breves, ¿ya? Entonces, lo que lo hace práctico la saturometría permanente es que es un procedimiento no invasivo y actualmente con los equipos que se cuentan son también bastante precisos, ¿ya? Entonces, vean cómo el disminuir también cuando subimos o cuando bajamos, tenemos que hacerlo progresivamente. Ya un principio es que tenemos que ir aumentando de 5 en 5. Por ejemplo, si yo voy a ir subiendo, necesito subirlo, está en 60, ¿a dónde pasaría? Me paso a 80, no, tengo que hacer de 60 a 65, de 65 a 70, de 70 a 75 y así, para ir bajando algo así también, parecido de 5 en 5, de 10 en 10, ¿ya? Pero sí debe ser progresivo. El incrementar rápidamente o el disminuirlo rápidamente puede ocasionar disturbios vasculares que pueden terminar con algún problema neurológico también, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá unos ejemplos que les puedan ilustrar, ¿no? Cómo es que se puede hacer estas modificaciones, ¿no? ¿Por qué acá, a ver si me puedan decir ustedes, acá entre 90 a 94 no debería hacerse ningún cambio? ¿Por qué cuando está encima de 94, por ejemplo, 98, 97 tenemos que bajar? ¿Por qué cuando está debajo de 80, digamos 80, 85 tenemos que subir y así? ¿Por qué 90, 94 ningún cambio? ¿Tienen alguna idea? Es porque solo la cantidad, esta concentración de esta saturometría que estamos obteniendo en el niño nos indica una determinada presión parcial de oxígeno en sangre, que es lo ideal, lo normal, digamos, que lo estamos obteniendo. Entonces, no necesitamos ni subirlo ni bajarlo, ¿ya? Y a medida que el niño vaya recuperando, en lugar de esto, el niño va recuperando, la concentración va subiendo, se sube de repente a 97, 98, entonces nosotros ahí bajamos la concentración del oxígeno de 60, le bajaremos a 55 y después a 50 y así, porque cada vez se nos vuelve a subir, se nos vuelve a subir. ¿Por qué? Porque está mejorando. Pero si esto baja, estando recibe, ahorita le pongo 60% de oxígeno, está entre 90 y 94% y a la hora vemos que está en 88, 87, 86. ¿Qué hacemos? Subimos, porque el niño está empeorando, subimos el aporte de oxígeno. Pero si a la hora está en 97, 98, 99, bajamos para mantener en este rango y ahora vamos a ver por qué en este rango, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Subimos o bajamos de acuerdo a la condición del niño. Esta es la forma como, miren, una forma ya esquematizada, cómo debemos aplicar el oxígeno, le decía, ¿no? La fuente de oxígeno, de aire, la salida de la mezcla, en este caso a la concentración determinada, el flujómetro, viene el oxígeno ya dosificado, esta es la cocinita, un aparato para poder calentar, el calentador, humedificador, por acá sale ya el oxígeno calentado y humedificado a una trampa de agua y de ahí va a pasar al paciente, ¿ya? Bueno, los componentes, ya, este es el calentador, humedificador, como les había comentado, y este es el mezclador o blender. Entonces, lo que determina el FIO2 no es el oxígeno puro, sino la concentración de los dos, aire y oxígeno, en proporciones determinadas, ¿ya? El flujo de oxígeno expresado litro por minuto no va a determinar la concentración. Si yo les paso dos litros, tres litros, cuatro litros, esto no me va a dar la concentración del oxígeno, ¿ah? De repente la cantidad, el total que está recibiendo el niño, pero no la concentración, ¿ya? Eso también es bueno que tengan en cuenta. Miren cómo es el mecanismo, ¿no? El aire y el oxígeno en el blender se mezclan, o el mezclador también que se llama, el nombre apropiado sería mezclador, de ahí pasa al calentador, humedificador, y de ahí pasa al paciente. ¿Y cómo lo medimos en el paciente? A través de los monitores o a través de un analizador de oxígeno ambiental, en caso usemos casco, para saber la cantidad de oxígeno que está recibiendo el niño. Ya, esto podría ser también un saturómetro, y también podría ser toma de muestras periódicas de sangre a través de los análisis de gases sanguíneos. Ya, esto es para determinar el mecanismo, cómo funciona el oxímetro de pulso, por ejemplo, que usamos mucho en los recién nacidos, y que también estamos tan de boga en esta pandemia, ¿no? Bueno, ya, igual para entender cuál sería el mecanismo, cómo se mide, cómo se determina el oxígeno transcutáneo a través de estos aparatitos, ¿no? Del oxímetro de pulso. Ya, bueno, esto es más que nada parte, este es el oxímetro en sí, ¿no? Los diodos que permiten determinar esta concentración, ¿no? Cómo, en qué se basan los principios para poder medir el oxígeno por, de acuerdo a los vasos que están pasando a nivel periférico. ¿No podemos aplicar el oxígeno por casco, por máscara, por cándula de la sal? Ya, lo importante es mantener un aporte constante, ¿no? Que fluctúe, ¿no? Y el oxígeno a flujo libre, que tanto se hablaba antes, le dejo con oxígeno en la incubadora, ¿no? Por tubo, no es lo recomendable. Ya, el oxígeno tenemos que saber nosotros, cómo le administramos. Por eso necesitamos, por ejemplo, un casco, su fuente de oxígeno, y medir con un oxímetro ambiental. Ya, o sea, siempre debemos saber cuánto le estamos dando al paciente. Porque el exceso de oxígeno también es dañino. Le decía, el oxígeno es un medicamento. Es como si le dijéramos, bueno, señora, denle panadolas a su niño. Pero la mamá dice, ¿cuánto le daré? Una tableta, dos tabletas, dos cucharadas. El niño pesa tres kilos. Le vamos a tener que dar dosificado, de acuerdo a lo que pesa. Ya, no darle a por darle, no más, pues. Ya, este es un esquema de cómo se debe administrar el oxígeno. El aire y el oxígeno se mezclan. Y esto nos va a dar una determinada concentración de oxígeno, que es proporcionada, en este caso, a un casco de oxígeno, y está siendo medido por un oxímetro ambiental. Y el niño está siendo monitoreado, ¿no? Pues por un saturómetro. Ya, para saber. Esto es lo básico que se necesita cuando usemos el oxígeno. No se olvide. Ya, entonces, ¿cuáles serían los principios? ¿Cómo debemos administrar el oxígeno? Dosificado, o sea, de acuerdo a la cantidad que necesite el paciente. No darle a todo oxígeno al 100%. Debe ser dosificado, debe ser tibio y debe ser húmedo. Ya, el oxígeno tiene que ser medido, la cantidad que, en este caso, le estamos aportando. Y debe ser medido en el niño la cantidad que le está recibiendo. Ya, esta es otra forma de medir. Miren, a través de una muestra de sangre arterial. Por eso se le ponen los catéteres para poder tomar muestras seriadas. Y estos catéteres no pueden permanecer mucho tiempo. Pero esto nos permite, en los primeros días que el niño está más delicado, tomarle muestras seriadas sin necesidad de estar hincándole cada vez que queremos tomar una muestra. Ya, esta es una forma de aplicar oxígeno por casco. Miren, acá está la fuente de oxígeno. Pero no es oxígeno a flujo libre. Está en un área determinada, ¿ya? Entonces, para medir el aire que está alrededor del niño a través de ese casco, por ejemplo, ponemos un analizador de oxígeno ambiental. Ya, si queremos ver la cantidad de oxiemoglobina que está presentando, está pasando por este niño, usamos el oxígeno, el oxímetro de pulso. Y, en caso de que queremos ver la presión parcial de oxígeno, usamos el analizador de gases. Y la muestra es una muestra de sangre arterial. Haga el análisis de gases arterial. Vean, todo esto es la forma de medir la cantidad de oxígeno que está recibiendo. Vamos a ver el esquema, el oxímetro, digamos, ambiental. Bueno, cuando usamos las funciones, en este caso debe ser sangre arterial, ¿no? La sangre no es, el problema de la sangre venosa es algo práctico de usar, pero tenemos el inconveniente que no medimos la presión parcial de CO2 que tiene el paciente en sangre, ¿ya? Es una alternativa de urgencia, pero lo mejor siempre tengan en cuenta que son los análisis de gases arteriales. Bueno, ¿en qué casos? Si sí se usan estos procedimientos invasivos. Esta es la explicación que les dije, ¿por qué mantener entre un nivel determinado la concentración de oxígeno? Si acá tenemos la presión parcial de oxígeno que tenemos en sangre en el paciente y acá la saturación del mismo paciente. Miren cómo a medida que aplicamos oxígeno en mayor concentración va a ir subiendo, en primer lugar, esta curva así va comportándose en un recién nacido. ¿Qué quiere decir eso? Que la saturación de la hemoglobina va a subir, la hemoglobina se está saturando. Y esto es lo que medimos con el saturómetro. Y está aumentando directamente también la presión parcial de oxígeno en la sangre del niño. ¿Ya? Cuando llega a este nivel, miren, ya la presión parcial le permite una hematosis adecuada, que es este rango, ¿no? Por eso que cuando llegamos acá ya a 90, 90 y 94, ese es el rango deseable. ¿Qué sucede cuando pasa de 94? Seguimos dándole más oxígeno y más oxígeno. Ya no, el niño requería 60, pero nosotros le estamos dando 80 o 100% de oxígeno. Cuando el niño comienza a saturar, no 94, 95, 96, 97, 98, 100%, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven en esta curva? Que ya la saturación llega a 100 y de ahí ya no sube más. Pero ya está alto desde que pasó de 95. Pero miren cómo se comportan los valores en sangre. La presión parcial de oxígeno en sangre va aumentando, sigue aumentando directamente. Acá ya llegó a su tope, ¿no? Pero desde acá nomás ya, digamos, un poco antes, acá llegó a su tope, pero desde acá nomás ya se estaba considerando normal. Y de ahí en adelante, miren, de acá para acá ya se considera alto. Como tiene un tope de 100, así ustedes le sigan aumentando el oxígeno y la presión parcial de oxígeno en sangre siga aumentando, no le va a marcar más de 100. Entonces, ¿cómo concluiríamos? Lo normal está entre 90, 94, algunos dicen hasta 95. Pero más, ya ustedes no saben si están acá o pueden estar acá, dándole hasta 500 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre, que ya es tóxico. Entonces, si yo no voy a, si cuando comienza a disminuir el aporte de oxígeno, me marca 100, 99, 98, 100, 99, 98. Llega acá y ya comienza a marcar 94. Pero de acá para abajo es directo. Ya 94, 93, 92. Yo ya sé ya la cantidad de presión parcial de oxígeno que está recibiendo el niño y está dentro de lo normal. Esto es dentro de lo normal y cuando baja de 90, yo sé que ya la presión parcial de oxígeno ya es insuficiente. Entonces, acá tengo que subir y cuando estoy acá, tengo que bajar. ¿Me entiende? Si yo estuviera por acá, tengo que bajar. Y si estoy por acá, tengo que subir. Lo ideal es mantenerlo dentro de este rango. ¿Me entiende? Esto es muy importante para que ustedes puedan decirme, bueno, si yo pongo los monitores, perdón, los monitores, claro, los monitores, y le voy a colocar la alarma, tengo que ponerlo en determinados niveles para que me suene. Si baja de 90, que suene. Si sube de 94, 95, que suene. Así me va a advertir que estoy en rangos peligrosos. ¿De acuerdo? Ya, entonces miren cómo entre 0 y 90% la concentración, la presión parcial de oxígeno está abajo. Y cómo entre 90 y 94 se mantienen niveles apropiados para una oxigenación adecuada de los tejidos. Y cómo niveles mayores de 95, ya tenemos niveles muy altos de presión parcial de oxígeno que resultan tóxicos para el bebé. Esta es la forma de medirlo, ya. Entonces, muy poco oxígeno, ustedes saben que va a ocasionar daño por hipoxia, ¿no? Y demasiado oxígeno va a ocasionar también daño ocular, neurológico, etcétera. Entonces, ya, la retinopatía del prematuro es una consecuencia de esto, ¿sí? Del exceso de oxígeno, ¿ya? Entonces, miren, no solo puede dar retinopatía, displasia broncopulmonar, neumonías, exacerbación, ¿no? Sobre todo el NEC se ha relacionado con estos problemas del aporte exagerado de oxígeno. Esto es para poder entender cómo en áreas o unidades donde manejaban el oxígeno límite entre 80-90% y otros donde manejaban niveles mayores concentraciones de oxígeno, cómo la retinopatía era mayor en caso de los que usan niveles mucho más altos de oxígeno para manejar a sus pacientes, ¿ya? Entonces, tengan eso como principio, ¿no? Tanto la falta como el exceso de oxígeno es dañino. ¿Cuál es la saturación ideal? No se conoce. Ya se sabe que más o menos, en un prematuro, ¿ah? Sobre todo, debemos mantenerlo en estos rangos en un momento del nacimiento de 88-92 que viene a ser más o menos 50-80 milímetros de mercurio por seguridad, ¿no? Y es seguro resucitar, este es un artículo que ya tiene tiempo, ¿ah? Es seguro resucitar con oxígeno al 100%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se ha hecho estudios con oxígeno al 21%, o sea, con aire ambiental, ¿no? Y que en algunos casos han habido estudios que nos decían que no había diferencia entre usar oxígeno, digamos, al 21% que al 100%. Ya eso, por supuesto, está en base a la necesidad de cada paciente. La cantidad óptima de saturación es desconocida. En forma práctica, nosotros empezamos el aporte al niño que lo requiere entre 30-40% de oxígeno, nada más. Y de acuerdo a su oximetría y de acuerdo a sus saturaciones posteriores, nosotros podemos subir o bajar. En nacimiento, miren, un niño que recién nace, ¿cómo va variando su saturación? Por eso que tampoco se desesperen porque el niño está saturando bajo y tiene uno o dos minutos de nacido. Esto es normal. Ya empieza 60-65% y como va hasta los 10 minutos, más o menos después de que el niño ha nacido, tiene recién saturaciones que vemos en un niño mayor, ¿no? En la altura también va a influir. Y esto lo hemos visto mucho durante el COVID, ¿no? No era lo mismo paciente si estaba acá en Lima que podía estar en Puno, en Juliaca. ¿Ya? Como a nivel del mar, una saturación más baja puede ser normal. Como la hipopsia, para considerar hipopsia en Huancayo, en Junín, en Ayacucho, en el Cusco, es diferente acá en Lima. ¿Ya? Nosotros a nivel del mar decimos que ya bajaba de 88 y ya era en niveles bajos de oxígeno. Entonces, lo más seguro es manejar, yo diría entre 90-95, ¿ya? El equipo que le decía nuevamente, lo que es de... Este es un mezclador, este por ejemplo es el analizador de oxígeno ambiental, el blender, el calentador-humidificador y el monitor, ¿ya? Bueno, el oxígeno le decía que también tiene sus problemas, ¿no? ¿Qué ocasiona la enfermedad pulmonar crónica? La displasia broncopulmonar, la retinopatía, enterocolitis necrotizante, leucumalacia. Todo esto se ha encontrado relacionado con los radicales de oxígeno por el exceso de aporte de oxígeno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para retinopatía? Aparte del oxígeno, miren, todo esto también tiene que ver, pero no estamos hablando de retinopatía en este momento, ¿no? Pero sí estamos usando la retinopatía como un evento que les llame la atención sobre el uso, el mal uso del oxígeno, el uso exagerado del oxígeno. Esto es para remarcar también lo que se había mencionado. En caso de las sustancias medicamentosas, todas son tóxicas, solo depende de la dosis y el oxígeno cumple eso también. En dosis adecuadas es beneficioso, en dosis exageradas es dañino. Ya, bueno, esto es un gráfico para ver en caso de la retinopatía, de la insuficiencia, en esto es, en la insuficiencia respiratoria en general, vemos cómo está invertido las necesidades y los aportes. en un nivel más bajo es solo oxígeno-terapia controlada, en un nivel mayor el CIPAP y en el más alto la ventilación metálica. Ya, y lo que se da es al revés, no se proporcionan ventiladores sin recursos capacitados, después el CIPAP y digamos lo que es más básico que es el contar con oxígeno en todos los niveles de salud desde los básicos hasta los niveles más complejos son carentes de eso y esto se ha demostrado durante la pandemia. Ustedes han visto la carencia de oxígeno en la gran mayoría de pacientes con COVID que ya muertos eran por falta de oxígeno. Increíble. Bueno, entonces si vemos el aporte de oxígeno desde el nivel más alto, digamos, más elemental que es la oxígeno terapia, después el CIPAP y después la ventilación mecánica que todas son formas de administrar oxígeno la mortalidad va en sentido inverso de la mortalidad y la morbid mortalidad digamos, ¿no? Ya a medida que se mejora el aporte en ese sentido la mortalidad va a disminuir igual que la secuela pero la secuela puede aumentar si es que manejamos inapropiadamente el aporte de oxígeno. Bueno era hasta acá lo que quería que era.